Hola, 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 ¿cómo están chicas y chicos? Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Arrando con Marielis. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos en la tienda de Kroger y Tiendas Afiliadas. Yo el día miércoles les compartí una oferta de esta tienda que comienza las ofertas el día miércoles y termina los días martes, así que esta comenzó el 17 de agosto y terminará el 23 de agosto. Está teniendo un error en el sistema que les quiero compartir rápido para que ustedes aprovechen. Si ustedes no tienen esta tienda, puede ir a internet y poner Kroger y Afiliadas y ahí les va a estar saliendo pues todas las tiendas que están afiliadas a este supermercado. Está habiendo un error en el sistema que lo está volviendo con cuponeando con norma. Este ya estuvo compartiendo que la promoción que yo les compartí o más bien que la promoción que está aquí en la tienda de compra dos productos participantes y se te van a estar descontando 10 dólares. Esta es la promoción. Miren, aquí están incluidos los cotonel, el tie, el brownie, bounty, charme, percy, tie, pampers. Esta promoción nos dice compra dos productos participantes, puedes escoger un percy, puedes escoger un charme, puedes escoger misiado. O sea, lo tienes que escoger dos del mismo y automáticamente se te van a estar descontando lo que son 10 dólares. Esto es un descuento instantáneo. Esto también lo puedes realizar en la tienda o en línea. Pero miren lo que está pasando aquí, que les voy a mostrar lo que yo estuve agregando a mi carrito. El cupón que vamos a estar utilizando, ya ustedes saben, es el cupón de gastas 75, se te descuentan 15 dólares. Por aquí se los voy a mostrar. Yo les mencioné anteriormente, me dicen, yo no tengo ese cupón. Descarguen la aplicación, creen una cuenta con su nombre, apellido, email y contraseña. No es requerido poner un número de teléfono para crear una cuenta. Yo tengo varias cuentas con diferentes emails. El email de usted, el email de su esposo, el de su hermana, el de su mamá, el del vecino, el de cualquiera para poder crear cuentas diferentes. Este cupón lo vamos a estar utilizando, gasta 75, se te descuentan 15 dólares. Este cupón únicamente se aplica en órdenes pick up y delivery. O sea, la tienda no podemos utilizar este cupón, por eso es que vamos a estar aprovechándolo una orden en línea. Bueno, ¿qué fue lo que yo estuve agregando a mi carrito que estaba viendo en el video de Norma? Yo estuve agregando estos detergentes del Hammer Hammer. Y también es muy importante que aquí arribita usted le dé clic a eso para que lo sustituyan el producto si no hay el que ustedes escogieron, ¿verdad? También si usted no está conforme al levantar su orden, si le falta un producto, se echaba la compra, le van a estar cobrando un poquito más. So, denle clic a eso para que sustituyan de otro aroma o cualquier otra cosita. Ok, estos Hammer Hammer están en el mega evento que nos dice que cuando compramos 5 productos participantes o más, se te van a estar descontando un dólar de cada producto. Están en el mega evento. Adicional a eso, está habiendo un error que están calificando para comprar dos productos y se te descuentan 10 dólares que se supone pues que no debe pasar. So, tiene precio de 6.99. Yo lo que hice fue que agregue 10 botes de estos de 6.99. Agregue estos wipes también de 3.29 del cotonel. Yo tengo este cupón de 3 dólares de descuento. Así que agregue eso. Miren, esos fueron los que yo estuve agregando. 10 Hammer Hammer y los dos paquetitos de el wipes del Charmy. Ok, sería un total de 76.48. Vamos a darle a Checkout. Entonces, aquí vamos a estar escogiendo nuestro día y nuestra hora. O sea, estoy bien emocionada porque quiero que ustedes vean cuánto vamos a estar pagando por esta compra. Aquí vamos a estar escogiendo nuestro día, nuestra hora. Vamos a ponerlo el día de hoy, pero usted puede ser el domingo, el lunes, el día que ustedes prefieran. Entonces, vamos a darle a Continue. Ahí es que usted va a poner su nombre, apellido y un número de teléfono. Ahora banco ahora. Ok, miren mis chicas, por aquí tenemos nuestros productos. Sería un total de 109.48. Aquí el primer cupón que se me está descontando es el cupón de Gasta75. Se te descuentan 5. Se te descuentan 15, disculpen. Aquí tenemos otro descuento de la tienda. Miren, aquí se me está descontando lo que son 50 dólares de compras 2. Y se te descuentan 10 dólares como estamos comprando 10 de cada 2. Se te descuentan 10 dólares o que se me está descontando 50 dólares. Recuerden que esto puede ser un error del sistema que en cualquier momento lo pueden estar arreglando. Así que es cuestión de ustedes tratar esta oferta. También las, verdad, que comparten el video. Le den like para que otras personas puedan aprovechar. Maybe usted no tenga esta tienda, pero otras personas sí. Miren, aquí se me está descontando también el cupón de los wipes de Charmy de 3 dólares. Y aquí otro descuento que se me está descontando 33 dólares. Nos tocaría pagar 3 dólares con 76 centavos por los 10 botellas de el Hammer Hammer y los 2 wipes. 3 dólares con 76 centavos es un precio excelente, mis chicas. Recuerden que si usted tiene también cupones de papel, me parece que hay un cupón de un dólar para el Hammer Hammer, pero yo no lo tengo en esta cuenta. Así que si ustedes lo tienen, pues pagarían 2 dólares con 76 centavos, que eso es, wow, chicas, una locura. Es excelente una oferta utilizando cupones digitales. Y nuevamente les menciono que esto puede ser un error en el sistema y que lo pueden arreglar en cualquier momento. Todo es cuestión de tratar la oferta. Si a ustedes no les sale, si al momento de levantar su orden se la cambian o le falta algún producto, usted puede cancelar su orden. Porque cuando usted levanta para ir a recoger su orden, todavía a usted no le han cobrado nada de su tarjeta. Si usted dice no, no la quiero, la cancelan. Ahí pues para todo y no se lo cobran a su cuenta, ¿verdad? Usted puede cancelar su orden sin ningún problema. Así que nada, mis chicas y mis chicos, eso era lo que les quería compartir. Espero que puedan aprovechar estas ofertas. Para mí está excelente. Voy a procesar mi orden para ir a levantarla también en la tienda de Kroger y tiendas afiliadas. Todo es cuestión de el que no arriesga, no gana. Así que nada, mis chicas. Eso era todo lo que les quería compartir de la tienda de Kroger y tiendas afiliadas. Espero que les vaya excelente en sus compras el día de hoy en la tienda de Kroger. Recuerden que les compartí videos de Family Dolar y Dola General. Las invito a que pasen por allá para que los vean. Y gracias también a Norma de Componejando con Norma, que ya compartió esta oferta. Yo la estuve viendo con ella. Y nada, mis chicas y mis chicos, espero que puedan aprovechar. Ahora sí, me despido. Las invito también a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Por allá estoy como ahorrando con Marielis. Y si la oferta les sale, por favor, compártanme sus fotos para yo verlas. Porque de verdad me alegro mucho cuando ustedes puedan aprovechar las ofertas que por aquí les compartimos todos los días. Así que me despido, mis chicas. Que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.